Padre Lupe, Sandy, que bueno pues hoy están aquí con nosotros Y bueno pues hoy vamos a saludar nomás si no menos al famoso Plastimix de Nicolás Romero Para todos los famosos coladeros, la banda de la colmena que ha llegado en esta noche Ahora si no menos a cotorrear con el mero mero caguamero Que bueno pues ya ni toma el caguamero, ah, que bueno, ya se quedó para la historia Bueno pues amigos queremos saludar En esta noche a mi carnal nomás si no menos, mi carnalito Jorge Méndez, Inseparables Mixer Vamos a saludar a mi madrina, la güerita Rangel A mi compadre el famoso Henry Mix en esta noche para el famoso Víctor Chacón Hoy en esta bonita ocasión de Neslecian Donde Bueno Hoy queremos de igual manera saludar a toda la banda que nos acompaña La gente de Sonido Pachangas Hoy le enviamos un cordial saludo a toda la comitiva Nos acompañan también las Torres Gemelas La banda de, a ver si no menos La banda de Sonido Marshall Claro que sí, les enviamos un cordial saludo al estar técnico A los famosísimos Aperros Para el famosísimo Snoopy Que en esta noche está con nosotros Señores Bueno pues hoy Bueno queremos mandar un saludo especial Dice para todos los pachangueros Siempre rifando con Gerardito Polinar Nada más y nada menos los inalcanzables vagabundos Publicidades Emanuel Hoy, nada más y nada menos por siempre Con Micheladas La Galaxia en esta noche en su cuarto aniversario Sí señor Bueno pues amigos Claro que sí, bueno pues hoy vamos a iniciar con la música Con el ritmo y el sabor acostumbrado Y en esta ocasión Qué mejor que ya estamos aquí Nada más y nada menos regresamos a casita Nicolás Romero Amigos Bueno pues vamos a comenzar con el primer número de la noche Para que todo el mundo comience y siga bailando sabroso Y en este bonito programa Le enviamos un cordial saludo también a mi caralito El famoso Giovanni Linares Sonido La Clave Desde Ciudad Nez Un saludito tan especial En esta bonita ocasión Qué chulada Qué chulada de música que en esta ocasión nos presentó Amigos Bueno pues vamos a comenzar con el programa Y en esta ocasión queremos que todo el mundo comience a bailar Así que agárren a la chica más bonita Nada más y nada menos que tienen ahí a su lado Vamos a comenzar a bailar con este tema bonito Sabroso a la manera Al ritmo y al sabor de Gerardito De Gerardito Apolinar Ha llegado el momento de iniciar con la fiesta con Diampera Señoras y señores, vamos a comenzar esta noche Con el ritmo y el sabor acostumbrados Y que todo el mundo comienza a bailar sabroso Dice, dice la banda, dice la banda Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Sabroso, vamos a bailar Eh, 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 que suene, que suene Dice, dice la banda, dice la banda Esta noche en el deseo con la... A la banda de la banda, está ahí con la famosa Jana Y yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy Esta noche en la famosa Jana, ya no saco baño Dice, dice, el dueño de mí Ahí está para el famoso... Paquito, el plástico Para el fe de todos los colaboros La banda de la colmela Tócale, que tócale, que tócale, que tócale, que tócale, que tócale, que tócale Sabroso, cumbia Vamos a iniciar esta noche al ritmo y al sabor De resto de terminador Que todo mundo bueno y goce Dale cumbia Luh, do, luh, 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 Luh. Que suene, que suene, que suene, que suene Sabroso, papá ¡Vaya! Mundo ¡Sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Sabor! ¡Dale cumbia! ¡Que suena el sabor! ¡Vamos! 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 ¡San Panchito Magú! ¡Báilale! ¡Gózale! ¡Esta noche es cuarto aniversario! ¡Incheladas Galaxias! ¡Sí señor! ¡Ale! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Abrazo! ¡Dice! ¡Sabor! ¡Que todo el mundo baile! ¡La cumbia! ¡Ale! ¡Sabor! ¡Esta noche para los más odiados! ¡La mafia sonidera! ¡Sonido marcha! ¡Sonido gimbole! ¡Sonidos son del barrio! ¡Todos los aperros! ¡Y el equipo que se hace! ¡El sonido! ¡Venga el sabor! ¡Penso! ¡Venga el sabor! ¡Que suene! ¡Esta noche para mí carnal! ¡Y el equipo es famoso! ¡Dale! ¡Es Nicolás Romero! ¡Dale! ¡De allí voy! ¡Samoso padre! ¡Vale! ¡Pac sober! ¡S Congo! ¡Vamos! ¡Bailarlo con sabor! ¡Más! ¡Vale! ¡Vale! ¡ Howard! ¡Vale! ¡Isabrase! ¡Vale! 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 ¡Sabor! ¡Vamos a bailar cumbia! ¡Órale! Yo me voy, yo me voy ¡Venme bonito! Esta noche para el sonido faraónico ¡Nos vemos el 23 de marzo! Allá en los quinceños de la princesa de la casa Sonido a su comis ¡Tócale, que tócale, que tócale, que tócale, que tócale, que tócale! ¡Sabroso! ¡Buena la cumbia! ¡Dice! ¡Sabroso! Esta noche para el sonido faraónico ¡Sí señor! ¡Ya nos acompaña! ¡Ya nos acompaña esta noche! ¡Tócale, que tócale, que tócale, que tócale, que tócale, que tócale, que tócale, que tócale! ¡Esta noche, mándame saludos entre siete! ¡Tenido dueño de mi corazón! ¡Eso se dio cabrón! Esta noche para el famoso Kinky ¡DJ de Feliz! ¡Para la banda del sonido faraónico! ¡Viviendo de Santiago, Cuatro, Alfa! ¡Que no podían faltar! ¡Disco sin sueño! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Venme bonito! ¡Yo me voy, yo me voy! ¡Saludos a la dana bebé! ¡Viana bebé! ¡Nos vemos en tres quince años! ¡Azuto Mix! ¡Confirmado! ¡Tiene el sabor! ¡Cumbia! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Yo me voy, yo he venido dueño de mi corazón! ¡Yo me endura! ¡Yo me voy, yo he venido dueño de mi corazón! ¡Viene bonito! ¡Lo suena el sabor! ¡Así! ¡Tócale cumbia! ¡Ole! Estamos iniciando esta noche aquí, San Panchito Magu Bócalo, sabroso, y un, dos, y un, dos, y un, dos, y un, dos Que suene, que suene, que suene, que suene, sabroso Esta noche aquí comenzamos Bueno, pues hoy hasta aquí nada más y nada menos el primer tema de la noche Nada más y nada menos para ustedes, amigos, amigas Que bueno, pues hoy nos están acompañando Y bueno, pues hoy queremos saludar A más y nada menos a toda la gente bonita que ya está con nosotros Y por supuesto, vamos a enviar un saludo especial para Rosy Navarro Con un besote Ahí está un pinche besote para Rosy Navarro Para que se lo ponga donde quiera, sí señor Bueno, pues ya llegaron publicidades, Emanuel Jerónimo, los niños vagabundos Siempre con la doble P, claro que sí, los famosos Pachangas y Procesador, claro que sí, la banda que ya está con nosotros Bueno, pues hoy queremos saludar a mi compadre, el famoso sonido Pachangas Para su esposita que está con nosotros también Mi compadre Jorge Méndez, Inseparables Mixer La banda de Cahuacán City que en esta noche Bueno, pues han llegado con nosotros a bailar, a cotorrear En este bonito programa especial donde estamos Bueno, pues realmente contentos, felices Bueno, pues hoy estar aquí con toda la banda de San Panchito Magú Que bueno, ya tenía rato de ausencia, creo que veníamos a visitarlos Bueno, pues amigos Vamos a saludar a toda la banda Vamos a saludar a los famosísimos Fantasmas Segundo Y los inalcanzables vagabundos La banda que ya está con nosotros en esta noche Un saludo especial Vamos a saludar a toda la familia Vaca Que bueno, pues ella está aquí presente con nosotros Un saludo especial Vámonos a bailar la siguiente rola, jóvenes Aunque sí, bueno, pues hoy Aunque sí, ahorita vamos a recordar Aunque sí, bueno, pues al ratito vamos a recordar Al santo patrón San Miguel Que la que sigue parte de los inalcanzables vagabundos Que nos acompañan en esta bonita ocasión Señores, vámonos a la pista Vamos a bailar Nada más y nada menos uno de los temas Que en esta noche, bueno, pues hemos traído Para mi gente, la banda Que en esta ocasión están con nosotros Nada más y nada menos En este bonito programa Donde, bueno, pues hoy queremos que todo el mundo Baile, goce y se divierta En esta súper ocasión En este momento serás testigo de nuestro poderío Todo el mundo a bailar esta cumbia sabrosa desde Guatemala Se llama, se titula la cumbia La cumbia Marimba Vámonos a la pista esta noche, jóvenes Vamos a bailar una cumbia de Guatemala Una cumbia con marimba Y ahora que venga el sabor y dice Música Maestro Sabroso Cumbia Viene el sabor 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 Así Que baile mi baile esta noche Sí señor Esta noche me es la cumbia para Poderles al técnico de Michelada El famoso A Torón Y señor Toda la banda de Cañada, de Cisneros La familia Arratia Ya nos acompaña Sí señor Esta noche para mis coladeros La colmena Ya nos acompaña la bandera Sonidera Dice Sabor Vámonos Ricky Que suene la cumbia 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 La rita cumbia Venga Ya nos acompaña esta noche La máquina sonidera Esta noche presente grabando el evento Esta semana tenemos el video En el canal de Youtube De la máquina sonidera Viene el sabor Así Que suene bonito Que suene sabroso esta noche Cumbia Venga esta paz Ya llegó toda la banda de sonido procesador Poderles al técnico perra madre Cumbia Esta noche Esta noche les besé para el famoso Con el famoso Cumbia 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 Y la famosísima voz El diablo Diablo Dice Cumbia 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 Vámonos Ricky Cumbia Viene para Cumbia Cumbia Que nos acompaña Viene bonito Cumbia Cumbia Esta noche para el famoso pichón segundo Cumbia Que nos acompaña Viene el sabor Cumbia Esta noche para la hermosa Jenny Cumbia Ya está con nosotros mi Jenny Cumbia Cumbia Viene con sabor Cumbia 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 Ahora que suene Mira Cumbia Toda la familia baja Cumbia Todas mis patas de Tepojaco Cumbia Y San Panchito Cumbia 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 Esta noche en especial para Panchillo Toda la familia Permín Segundo Ya están con nosotros bienvenidos Que suene el sabor Mira Nos vemos para el 3 de febrero Allá en Santiago Cuatro 15 años de la señorita Alison Al famoso topo El lobito Todos invitados Si señor Todos invitados a la gorra Todos invitados a la gorra Allá en Santiago Dice Sabor Venga el ritmo Amanda Jiménez Venga el sabor Con el sabor Con el sabor Con el sabor La negra cuando se ve Por Esa noche en especial para Mi famosa Jenny Ya llegó mi Jenny Hey 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 Tiene bonito Ya nos acompaña el famoso gatito Todos los inalcanzables están acabando Así nos va Siempre recordando al patrón San Miguel Martínez hasta el cielo ¿Cómo dice? Tiene sabor Que suene la cumbia esta noche La cumbia marimbea Esta noche para Laurita Quintana Ya nos acompaña Laurita ¡Qué sabor, eh! ¡Vivo! La cumbia me llama Echa las lupas ¡Sabor! Listo y aprendí que el obstáculo más grande Es el miedo Lo maravilloso del mundo Es el amor El día más bello es hoy Y con micheladas galaxias El mejor Por siempre los inalcanzables Agabondos Publicidades de Manuel Jerónimo Toda la banda presente Tiene el sabor Esta noche el sonido pachanga Ya nos acompaña Cumbia Todos los pachangueros del sabor ¡Ándole! Toda la banda el sonido andar llame ¡Que suene bonito! ¡Ale! ¡Sabor! ¡Ale! 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 ¡Acuando se me volvió! Esta noche el sonido es más cálice ¡Ale bonito papá! ¡Ale! ¡Ale! ¡Mira que el sabor! ¡Ale! 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 En este momento serás testigo De nuestro poderío! Bueno pues amigos Vamos a continuar Nos adelante Y bueno pues en esta ocasión Vamos a complacer A más y a más A la gente a la banda Para mi canal El famoso Plastimix Que está con nosotros Hoy le enviamos un cordial saludo Por supuesto A todos mis coladeros Allá de la colmena Que bueno pues hoy Nos acompaña Al famoso Plastimix Que viene a darle producción A la noche y nada más Y nada menos Queremos que todos ustedes Bailen y gocen La siguiente rola La siguiente grabación Que en esta ocasión Ya está lista Preparada para que usted Agarre pareja Se pongan Se pongan a bailar Vamos a bailar Esta cumbia Que viene desde el Ecuador Para mi gente Que nos acompaña Esta noche aquí En San Panchito Magú A ver Tiene sabor Tiene sabor Tiene sabor Tiene sabor Que suene 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 Sabroso Esta noche para toda la organización Perra Madre Ahí está para el famoso Cancú Que ya está de regreso No estaba muerto Andaba de parranda el Cancú Fue por él Vamos a bailar sabroso Cucu Cucu Bienvenido Vamos a bailar Ven 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 Oye que sabor Cucu 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 Esta noche para misas Que tócate Que tócate Que tócate Sabroso 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 Cucu 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 Esta noche para los carros coquetos Y el nieto De bienestar Cris El famoso Chevy Cris Y toda la puta perra vida Contigo Gerardita Polina Exterminadorazo perro El exterminador El exterminador Saldo especial para mis chamacos Ese famoso taquito El pinche pistón Que ya nos acompañan desde lo mal da Tomi Dale Vamos a ponerle ritmo y sabor a la noche Que suene, 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 que suene Así perro mirá Venga que rica cumbia Esta noche para mi carnalito el famoso man Toda mi banda de San Panchito La banda de San Vicente Ya nos acompaña Ese famoso man Vale Don Dios Dice Esta noche mis inseparables mixen Jorge Méndez su esposita Ya nos acompaña Dale compadre Dice Ajá Esta es la música que nos escucha En cualquier lado Mucho menos en la Z papá Vale bonito Que suene el sabor Vamos a bailar sabroso Anda electro chucho A mi cuarecha Ahora se ha descuidado el sueldo Dice Viene bonito Dice para los audios Esta noche para los audios rompe madres De la mafia sonidera De pesa quien de pesa Son del barrio Sonido Jimbole Fuero sistema Yormi Siempre contigo Gerardito Apolinar Vámonos Ricky Esta noche Ahí está para la famosa Torres Gemela Esta noche contigo Gerardito Qué sabrosa cumbia del Ecuador Esta noche para los malandros oreves Este es el más perro Del esclavo El original Macalice Del albito Pichardo Cumbia Dale carnalito Buena el sabor Bien 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 Oye que cumbión Dale bonito Tócale cumbia Vale Viene bonito Esta noche me detención para Toda la banda Poden estar técnicos De sonido Andorriami Ya nos acompañan Si señor Así que suene Que soy de terror Guépale Guépale Sabor De 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 Cumbia 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 Esta noche en especial para Esta noche para la hermosa Jenny Nónico Si señor Qué sabroso Ritmos De cumbia para bailar Sabroso Gerardo Apolinar Y los astutos sabrosos Del albito Bueno pues amigos vamos a continuar hacia adelante hoy Y bueno pues a continuación viene uno de los temas Que bueno pues hoy se los vamos a dedicar con gusto Con mucho cariño Nada más y nada menos a mi carnalito Mi compadre Nada más y nada menos Producciones Cartagena Mi compadre Lupe Que en esta noche nos acompaña Nada más y nada menos Sandy Sus hijas que bueno pues en esta ocasión Vienen a cotorrear un rato Nada más y nada menos sabroso Con la Suto Mix En esta bonita ocasión Señores Agarren a su pareja Vámonos a buscar Nada más y nada menos a la chica más bonita Que en esta ocasión te encuentres Por allá a tu lado Invítala a bailar sabroso Porque hoy le vamos a poner el ritmo Y el sabor que usted se merece En esta super ocasión Ha llegado el momento de iniciar con la fiesta cumbia Vamos a bailar esta cumbia sabrosa Que lleva por nombre Que lleva por título Regresa Regresa por favor Pero regresa lo que te llevaste Condenada Dice Vamos a bailar Esta noche Al ritmo y al sabor Del famoso Niuno 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 Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Sabroso Esta noche Para el famosísimo Charlie Que nos acompaña Que sabores Primo Vamos a bailar Sab archito Mago Dice Esta noche Para mis coladeros Todas mis bandas de la colmena Tiene el sabor Ahí Tocale el verón Vamos a dice Ya nos acompaña Jenny Núñigo Esta noche en la cabina Mi corazoncito estalló ¿Qué sabores? Vamos a bailar La tienda que te deja Viene bonito Yo no me olvido De tu linda cariño Dice próximo 3 de febrero Aniversario del sonido Super Barry San Panchito Magú El cabrón de Cañada Que sabores Vamos a bailar Se llama regresa por favor Regresa lo que te llevaste Dice Cuando a mí te necesito Regresame Regresame los besos Regresame el cariño que te di Regresa por favor Mi vida no es la que es amor Porque me haces esto a mí Cuando yo te necesito Viene el sabor a cumbia Mi amor Ahora que baile mi gente Dice Esta noche la guitarrita Sabrosa Ándale Jenny ¿Qué sabores? Ahí está para mí Jenny Que viene bien biche crudota Ajá Mis liayas Dice Sabor 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 Un procesador para el chucho A ver Nobito A ver Los tiendas gris Sonido faraónico 100% Azul doble El sabor Dice Que me estoy muriendo Amor Dice Que me estoy muriendo Amor Esta noche el sonido faraónico Ya nos acompaña Que me hace A mí Cuando Que suene la cumbia Esta noche Dale chuchito Dale Dice Que me estoy muriendo Amor Dice Esta noche el famoso Placid Dice Dale Producción Dale Producción Gracias Ya está Dice Ya no Tiene Tomás Placid Se llama Regresa Por favor Una cumbia Para usted Agoniza ya Se va Se va Se va Y se muere En este momento Serás testigo De nuestro poderío Brindar nada más Y nada menos Para el famoso Infamoso Luisito Martínez Y toda la banda Azutera de Coraza Que nos acompaña Nada más y nada menos En esta bonita ocasión Para la familia Nónigo Carranza Nada más y nada menos La banda de Magú Iscali Ya presentes En esta ocasión Les enviamos Un cordial saludo De bienvenida En esta bonita Y gran ocasión Señores Vamos a bailar Esta cumbia Y hoy se la vamos A dedicar con mucho gusto Para mi compadre Sonido Pachangas Que está con nosotros Para que la baile Sabroso con su güerita En esta bonita ocasión Para mi madrinita La güerita Rangel Para que le ponga Sabor Sabor al sabor Vamos a ganar Vamos a ganar pareja Jóvenes Y hoy le vamos a poner El sabor que usted se merece Y se lo vamos a dedicar A toda la familia Nónigo Carranza La banda Que nos acompaña De Magú Y Cuauhtitlán Se llama Nos dice Cumbia Si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo Mi amor Ha llegado El momento de iniciar Con la fiesta Cumbia Vamos a bailar Esta noche Con el sentimiento De las guitarritas Del Perú Música Dice Cumbia Sabor Bienvenidos Vamos a bailar Esta noche Y que se vean bonitas Las luces blancas Las luces rojitas El Perú de mis alcohol es Cumbia ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? Muchachos ¿Cuántos sentimientos? Cumbia ¿Cuántos sentimientos? Bienvenidos En estas guitarritas peruanas Escucha Si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo Para mi compadre Jorge Méndez Inseparables mixes Así la baila Así la goza Vale papá Vale Sabroso Dice Vamos a bailar Dile, dile, dile ¿Qué qué? Dile a tu papito Si estás conmigo Dile que soy tu mojito Dile a todo mundo Que dile, dile Esta noche para todos los pachangueros Magnita Para Silvia, Mari y Gato Esco Ese Mariano el balo Dile que soy tu mojito Para Niki Emanuel Esta noche para mi compadre Pachanga Y su güerita Siempre Adictos a perreros A Chucos A Chucos A Chucos A Chucos Sabroso Homero de Nicolás Romero Viene el sabor, viene el sabor, viene el sabor Que bonita del Perú Que bonita del Perú Dice Oculta, si ya eres mía 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 Esta noche para el famoso Kiko Juan O a mi banda de Santiago Cuatro O a la banda del sonido paraónico Esta noche con el mero mero Caguamero De todo Nicolás Romero Cun 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 Música Dice Cun 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 Andaré jue Dice que El mero mero de Nicolás Rosario Que oculta Si ya eres mía Que demostró su tiempo Vamos a bailar sabroso esta noche Así Cómo le late esta rola a mi compadre Jorge Méndez Inseparables Mixes Póngale sabor compadre Dice Sabrosos Esta noche el famoso Maca Maca Macalice Dice Esta noche con sabor para Toda la familia Dionisio Dile Antonio Papito Juro a su Tomix esta noche Estás conmigo Gracias Así Así suena el sentimiento Le dile, dile Cuéntale a tu mamita Que la noche Estás conmigo Esta noche para todos Pachanga maniáticos Ya nos acompaña Que quieren la cumbia de la zona caizambul Ahorita se las complacemos Venga el sabor Como dicen Que baile San Panchito Sabroso Dice Sabor Esta noche Esta noche disco móvil Arábico El famoso El famoso Blas de B Ya nos acompaña Para que el grande Carlos Ya llegó mi acabo el para allá Ocultado Esta noche Ya eres Toda la organización Perra madre Sonido procesador Que grande Vámonos Esta noche el famoso Miguel Ya eres Mía Que venga el sabor De un tiempo Esta noche para todos Mis asustos Sabrosos Rifando y controlando Si señor Vámonos Ricky Venga el sabor Que bonita cumbia del Perú Hola Sabroso Dice Si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo Dile 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 ¿A quién? Cuéntale a tus amigos Cuéntale a tus amigos Dile Dile Que ya tienes nuevo camuflaje Dile 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 Sabor Cuéntale a tus amigos Ajá Dile Dile Esa noche mi madrina Dile que ya estás conmigo Ya no se está encalanando la pista Mi madrina Cumbia La abuelita Rangel Ándale El Víctor Chacón Vuelve ¿Qué sabores? Qué bonita cumbia Sabrosa Dice Dile 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 ¿Qué qué? Cuéntale a tus hermanos Que la noche estás conmigo Cuéntale a mis cuñados Cuéntale a mis amigos Que ya tienes ganas Dile Dile Pero que es bien fiel y sonido Vamos A tus hermanos Sabroso Sabroso Y un rincón Sento por ciento ¿Qué sabor es? ¡Pupus! ¡Pupus! Cumbia Bienvenidos Agoniza Ya se va Señoras y señores Hasta aquí nada más y nada menos Esta rica y sabrosa Cumbia del Perú Nada más y nada menos El sentimiento En esta bonita ocasión Para todos Y cada uno de ustedes Y lo sabe Dios Que lo sepa El mundo Vamos a continuar Bueno pues amigos Vamos a continuar Adelante Y bueno pues la siguiente rola Nada más y nada menos Se la vamos a dedicar Con gusto Con mucho cariño Se la vamos a brindar El sonido disco móvil Arábico Que bueno pues han hecho El viaje desde la colmena Hasta San Panchito Magú Para escuchar Nada más y nada menos Esta rola que nos han solicitado Nada más y nada menos La versión Sabrosa de la cumbia torera Y hoy se la vamos a dedicar Nada más y nada menos También Al famoso Charlie Para Mari Hasta la local Pan City Que en esta ocasión Nos acompañan Así que Vamos a ponerle Sabor al sabor Señoras y seis Agarren a su pareja Porque vamos a bailar Una cumbia sabrosa Una cumbia chundita Chundita Pero con mucho sabor Cucu Ale Vamos a bailar Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Que suene, que suene Que suene, que suene Que suene, que suene Sabroso Dice Vamos a bailar La cumbia de los oros Vamos a bailar Cumbia Dale bonito Sabroso papá Esta noche para que le ponga producción Ese plastilí Dale bonito Dale 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 Ponme a cumbia chundita Ponme a cumbia tobera Vamos a bailar Así ¿Tiene el sabor? Vamos dice Suene el sabor esa noche Esta noche para que le ponga producción Para los audios rompe madres, de la mafia sonidera, le pesa quien le pesa, sonidos son del barrio, Jim Bolet, Puro Sistema Yorvi, Diego Gerardito, Apolinar, Romero, vení, Pedro, Homero, vení cosas romero. Si señor, estamos en las torres gemelas, dice, sonidos super barris, si señor, vamos a bailar los sabrosos, estamos en para Cristian Campos, que se la chupa el Gerardito, todos los carros coquetos, el nieto a Cris, el Chevy Cris, toda la puta perra vida, Contigo Gerardito Apolinar, exterminadorazo, de madrazo, el exterminador, vamos a bailarlo con sabroso, así no va, suena, suena, si señor, próximo 16 de febrero, nos vamos a la plaza más grande, a la plaza Los Gallos, Allá vamos a terminar, vamos a echarle sabor, mira, póngale, cumbia, la cumbia torero esta noche, dale chuchito, luces de mi niño, Javi Guaracha, póngale sabor, bien, 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 así, esta noche para Producciones Cartagena, para Lupe, Santi, y señor, cumbia. Bienvenido! Ahora sí me asusta a mí, que te pongan un toro bueno, eso sé parte de los soldaderos, siempre con지고, Gerardito, órale, viene el sabor, Dice, échame un toro bueno Dice, sabor Estamos para el famoso Panchillo Si señor Dice, sabroso El famoso Panchillo Sabo Que suene bonito, dale cumbia Que suene el sabor, mira Dale Jorge Méndez Esto se oye más perro Que suene, que suene, que suene, que suene Sabroso Ya se va Ya se va la cumbia torera Esa noche para Todas mis bandas de Cahuacán City Jorge Méndez Y su esposa Ellos son inseparables Hasta que la muerte los separe Insisto Ya se va Señoras y señores Hasta aquí complaciendo A ver si da menos a la banda de la colmena Con la cumbia La cumbia torera Vamos a continuar Esta noche Bueno pues hoy están aquí con nosotros Y bueno pues hoy vamos a saldar nomás Si no menos al famoso Plastimix de Nicolás Romero De esta manera porque le vamos a A ver si no menos a dedicar esta bonita melodía A mi compadre Sonido Pachangas A su esposa Que en esta noche nos acompañan A mi famosa madrinita La güerita Rangel Para que le pongan sabor al sabor En este programa Dice A su domicilio Compláseme con la cumbia de los huicholes En esta noche para toda la familia Martínez Luis 100% azoteros de corazón Muchas gracias A la banda que bueno pues hoy nos brinda Nos regala su apoyo incondicional En este programa Un saludote especial para ustedes Vámonos a bailar sabroso Señoras y señores Porque en esta ocasión Vamos a ponerle ritmo y sabor Para que hoy Se abra la rueda Sabroso Oye Oye Señoras y señores Ahora si Ahora si vamos a abrir la rueda Perrón esta noche Sabroso Oye Vamos a bailar con la mamá De los pollitos Sabroso Sabroso Sabor Que de esa niña Uoy Uoy Que de esa niña Que de esa niña Uoy Esta noche en especial para todos los RG Uoy Uoy Ese ya es el Uriel Antonio Para el EBI Todos los que faltaron Uoy Nos van a descomplacer con la de Uoy El llanto del gato Uoy Que de esa niña 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 Uoy Uoy Señoras y señores Ya se abre una rueda Vamos a bailar Dice Aila Mira que de esa niña Mira que sabor es Esa noche es de todo un poco Que soñan sabor Mira Sabroso Que de esa niña Uoy Uoy Que de esa niña Que de esa niña Uoy Uoy Que de esa niña Esta noche es para mi compadre Lupe Producciones De esa niña Uoy Que de esa niña Esta noche producciones Cartagena Uoy Para Lupe Sandy Fúsica Andres De esa niña Uoy Que de esa niña Uoy Uoy Que de esa niña Venga sabor De esa niña Uoy Que de esa niña Uoy Vamos a bailar Esta noche Uoy Que de esa niña Ahí está para todos Inalcanzables Vagabundos Que nos acompañan Esta noche Disco móvil Arábico O mis coladeros De la colmena Que de esa niña Si la raza O no O no O no Que de esa niña Uoy Que de esa niña Por siempre contigo Que de esa niña Por siempre contigo Gerardito Polinar Todos los inalcanzables Vagabundos Que de esa niña Uoy Que de esa niña Uoy Que de esa niña Esta noche Especial para O no Esa noche Mi carnalito Que de esa niña Yo me rompo Puyo Tu viejo El sonido Más cálice Esa noche Con el mero mero De todo Nicolás Romero Anale El mero mero De Nicolás Romero Oye que sabores Que se vaya Esa rola chingona Para sonido Y embolés El audio Rompe madres De cañanas El sistema Italiano Si señor Siempre siguiendo La escuela De Gerardito Polinar Como dice Que se vaya El sabores Que de esa niña Uoy Uoy Que de esa niña Que se vaya Con sabor Para el famoso Que de esa niña Uoy Al famoso Panchillo Para el Fermín Que de esa niña Toda la familia Segundo Que de esa niña Que de esa niña Uoy Que de esa niña Que de esa niña Esta noche Para los 8 SM Todos los homies Ya presentes Dicen Que de esa niña Uoy Uoy Que de esa niña Sabrosos Que de esa niña Uoy Uoy Que de esa niña Dale chuchito Lúces de mi niño Que de esa niña Tabi Guaracha Tomo Puyo Tuyetua Ahora se ha de esquitarle El sueldo a mi niño Que de esa niña Esta noche Para Rogelio Sánchez Que es su cumpleaños Que es su cumpleaños Felicidades Un abrazo De parte de la Suto Mix Que de esa niña Que Dios le dé muchos años De vida y salud Andrés El mero mero De Nicolás Invítenle una chela Al festejado El mero mero De Nicolás Romero Tuyetua Que de esa niña Yo puedo compro Puyo Tuyetua Que de esa niña Yo puedo compro Puyo Tuyetua Esta noche Así la cosa Que de esa niña Yo puedo compro Puyo Tuyetua Que de esa niña Yo puedo compro Agonizas Se va Gerardo Apolinar Y los astutos sabrosos Te dan la bienvenida Bueno pues amigos Vamos a continuar con un número más Porque viene la presencia y la participación De mi compadre Mi compadre sonido Antaryami Que ya se vaya preparando con el sabor En esta bonita ocasión, si señor 16 toneladas de carbón 16 toneladas ¿De qué sirvió? Bueno pues amigos Vamos a continuar y en esta noche le vamos a dedicar esta rola A ese namoros para mi compadre Jorge Méndez Para el famoso sonido McAllister Que hoy nos acompaña Para el famoso electrochucho que como le late esta rola Uno de los temas Que bueno pues hoy ya está listo y preparado Porque bueno Hoy en esta bonita ocasión lo vamos a trabajar Porque después de esta rola Viene la presencia de mi compadre el sonido Antaryami Para que ya se vaya preparando con los números sabrosos En esta super ocasión Bienvenidos Vamos a bailar esta noche señoras y señores Porque esto se llama, se titula Nada más y nada menos para bailar y gozar Las puertas del cielo Vamos a bailar algo de la música del Perú para ustedes señoras y señores Música Se llaman las puertas del cielo Vamos a bailar a todo el mundo Así nomás ¿Qué suena el sabor? Sí Simbana Vamos a bailar esta noche señoras y señores Agarren a su pareja Todo mundo baila y goza esta noche Simbana Se llaman las puertas del cielo, vamos a bailar Un, dos, 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 dos Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Sabroso No tan duelo como temor, viví a mi primo Quiero que ya me equivoqué, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Quise que yo a tu, no supe que a ti no llego Feliz cumpleaños, Aradana Bebe, la decena es Cartagena Allá nos vemos en tres quince años, andale Dicen, que suene, que suene, que suene, que suene Vale, blasfemitas del cielo, dicen, que los mares ¿Cómo le da esta rola? Feliz cumpleaños, dice, que suene, que suene, que suene El famoso electrochucho, dice, Jorge Méndez El famoso plastimista, dice, Jorge Méndez Y sonido más calicero, como le leo Alguera, a las vueltas del cielo Que suene, que suene, cuántas veces Que se vaya con sabor para el llamado Todos mis coladeros de la colmena Se han llevado, esta noche Se han llevado, así Porque esta noche Ya se abrieron las puertas del cielo Sí, señor Qué bonita cumbia del Perú Cumbia Viene bonito, que suene el sabor esta noche Sabroso No me dices, que poco te cuesta Mis Asuto Mix, mandame un saludo perro Quiero decirme Esta noche para Transportes Tumsa De parte del Kiko Boy Esta noche ya nos vemos El próximo 23 de marzo Con sonido faraónico Todos los chicos sin sueño Toda la banda azutera De corazón Allá nos vemos, eh Ahora sí Próximo 23 Allá nos vemos ¿A dónde? Las puertas del cielo De los mares Cuántas veces De mis sueños te lleva Qué bonita rola Un obsequio De sonido, sensación sabrosa En el lugar De tu risa De tu risa Una nueve Esta no la regaló Pero Dices Las vencieron Nación más bendecida De los mares Cuántas veces De mi sueño Esta noche para Cristian Campos Que se lo ha hecho para Jeronimo Todos los carros coquetos Aquí está Chris Para Chevy Chris Toda la guerra Contigo Jeronimo Exterminado Corazo De madrazo De madrazo Buenas De mi sueño De mi sueño De mi sueño De mi sueño De los mares Esta noche para Cuántas veces De mi sueño Producción es Cartagena Contigo Jeronimo Si señor Allá nos vemos en los 15 Allá nos vemos en los 15 años Asuto Mix Confirmadísimo Ya nos vemos Nueva prima vez Dice Asuto Mix Allá nos vemos en el próximo 16 de febrero Allá en los brazos Los gallos Vamos a acompañar a Asuto Mix Toda la banda de sonido Procesador Apoyándose hasta Pueblita Desde Zampachito Gracias Si señor Es el primero de Nicolás Romero Esa noche para el diablo Y el tumbado Madrejera La pura maldad de Nicolás Romero Y el cielo Azudero ese corazón Tus manos y cuántas veces Es el diablo Vamos del diablo Y el tumbado Vamos a irle a decir He llevado junto a mí He llevado junto a mí Que bonita se escucha esa rola Dice Sabrosos Dice somos el fruto De las semillas que plantaste Somos tus seguidores Que con el tiempo te quedaste A formar un sonido Nos incitaste Ya llegó toda la organización Perra Madre Hoy, mañana y siempre Y toda la pinche Tibuta perra Desgraciada y asquerosa Y de primer de vida Asuto Mix El fraya Ese Cancún y Miguel O Hoy, mañana y siempre contigo Y de primer de vida 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 Bien, el sábado No sé tus sueños Serán realidades Esto no se para el Panchito Y el Fermín Sí, siento que yo Voy a dar junto a ti Hola, familia A las cuentas Fermín Segundo El pichón El pichón La chela La llego el guachicola En la cabina Y de primer de vida Cuántas veces En sueños de Dios Sabroso El pichón Y de primer de vida Mano como suave Esta noche para linda llena Que llene Elianita Prisa Producción es Cartagena Prima vez Compláseme con la cinturita De las hermanas matanceras Y señor Y de primer de vida Cuántas veces En sueños de Dios Vamos a bailar esta noche Que sabrosa canción Ahorita me la chingo papá Viene bonito Escucha esta rola Compadre Jorge Méndez Inseparables Mixer Esta noche El sonido Que se está atreviendo A hacer cosas locas Sí señor Que punto me dice Viene bonito Que poco te cuesta Tiene el sabor De una casa Voy a ir Esta noche para Rosy Navarro Para que disfrutes Esta canción Se llama A las puertas del cielo Andale Rosy Navarro Suena el sabor Mirá Que bonita canción Esa rola la vamos a trabajar En la plaza Los gallos Ahora se me siento que Sí señor Recordando al patrón A las puertas del cielo Que los mares Cuántas veces De mi sueño Te he llevado Dice al conductor De una camioneta Color blanco Con placas N.W.E. 5699 Ya le están chingando El estereo A las puertas del cielo Dice Un sabor Ya le pocharon Una llanta Dice Un sabor Esa rola la vamos a trabajar Esta noche el famoso Pariente Publicidad de San Brasio Ya nos acompaña Cazón el sabor Mirá Ale A las puertas del cielo El rubín de los mares Cuántas veces Que bonita canción Sueños te he llevado ¿Y quién sigue? ¿Quién quedamos? ¿Quién sigue? ¿Quién quedamos? Manos como suave caer Venga el sabor En el eco Dice mándame un saludo Una nueva primavera Un saludoso perro Para el famoso pichón De parte del Kiko Boy Vámonos Sabroso Irving a la cabina de la Sudomil Irving La galaxia Dice A la cabina Que poco chido Venga el sabor Dice Pero una casa muy linda Que ha de ser nuestra Que bonita rola Cumbia Con regalos Del cielo De sonidos en tracción sabrosa Desde Puebla En Luba Hace tus sueños Serán realidades Ahora se ve Porque dijo El Luba dijo Quiero que la toques Se la toques a mi Quedas del cielo Hasta el cielo Con un desahogado Cuántas veces se me fue Que chingón se escucha esta rola en tu homil Que chingón se escucha esta rola en tu homil Dice Dice saludo con procesador Esa noche para el chucho El obvito DJ Duvali Las manos de Santiago Los hielos gris Sonidos maravillos Mil por hielos Azul Venga el sabor Epoca el mero mero De Nicolás Romero Irvin a la cabina Irvin ¿Dónde andas Irvin? Irvin Irvin Una nueva primavera A las vueltas del cielo Que nos vayas Cuántas veces se mis sueños Te llevaba Ya viene el sonido Pachangas Se me encuentra piado Perdón Perdón Yo estoy quedando loco Dice Agoniza ya Se va Andalirvin Que sabor Señoras y señores Hasta aquí nada más Y nada menos esta rola Desde el Perú para ustedes Hasta las puertas Del cielo contigo mi amor